Mi felicidad del dinero no compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. Qué temprano llegó usted hoy, señor. Hola, Gustavito. Dame un beso. ¿Y la señora Magnolia? La señora salió y no ha regresado todavía. Pues si no ha hecho nada malo. Puede que no, pero eso solo lo sabe usted. Pues mi papá también lo sabe. Sí, pues a Jorge Luis no le gustará. Pues yo le voy a explicar todo cuando llegue. Está al llegar. ¿Por fin va a regresar? Lo mandé a buscar porque estoy ya enferma. Híjole, qué mala onda, eso me lo dijo Berenice. Por poco me muero y ni siquiera mi nuera estaba en casa. Pues yo qué iba a saber. Si hubieras estado aquí. Ay, mira, señora Malvina, mi cuata Candy no tenía ni con qué enterrar a su papá y el jaloche pues fue para mí. Basta, 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 basta. Mira, a mí no tienes por qué darme explicaciones. Tu problema será con Jorge Luis cuando llegue. Buenas noches, mi amor. ¿Me quieres decir por qué no estabas en casa cuando llegué? ¿De dónde vienes? ¿Sabes que no tolero a la mujer que abandona su casa? Ya te dije que fui de compras y apenas estuve unas horas fuera. Estuviste fuera muchas horas. Te llamé dos veces por teléfono y Gustavito me dijo que había salido como todos los días últimamente. Gustavito exagera. Entonces tú dime la verdad. Ya te lo dije, pero si no quieres creerme, ¿qué te estás imaginando? ¿Acaso que salgo a verme con otro hombre? No me gusta que hables así, Magnolia. Un hombre celoso es capaz de pensar eso y más. No soy celoso y lo sabes, pero a mi mujer y a mi hijo los quiero aquí en mi casa. Gustavito siempre está cuidado. Eres tú quien debe de velar por él y no la nana. Dime, Rodolfo, no puedo salir. Todo el día no, porque terminarás viviendo en la calle como hacen muchas. Y eso no lo voy a permitir, Magnolia. Está bien, Rodolfo, si sospechas de mí. Óyeme bien, Magnolia. El día que sospeche de ti, el día que tenga dudas sobre tu conducta, me divorcio de ti inmediatamente y me llevo a mi hijo conmigo. ¡Gracias!